El terremoto ocurre el 8 de octubre del 2005. Nosotros estábamos haciendo una preparación metodológica en Venezuela cuando somos llamados para integrar esta brigada que se iba a hacer de 80 médicos del estado Lara, donde yo me encontraba de misión en Venezuela. En ese momento realmente sentimos un poco de miedo. Porque bueno, Pakistán es un país que está al otro lado del mundo. Pero bueno, uno se antepone ante esas cosas y da el paso al frente como estamos acostumbrados. Antes de la partida hacia Pakistán, nuestro comandante se reúne con nosotros en una madrugada. Tuvo tiempo para despedirse de nosotros. Allí él nos explicó cómo era el clima de Pakistán, que en ese momento hacía mucho frío. Y él nos explicó cada detalle de la misión. En qué lugar íbamos a estar. Íbamos a estar en el centro del mundo. En el ojo del huracán, como él nos dijo. Y cuando llegamos al campamento, donde ya realmente íbamos a hacer nuestro trabajo, realmente nos impactó el lugar. Porque no estábamos acostumbrados a ver eso. A ese tipo de terremoto, a ese tipo de fenómeno que acababa de ocurrir ahí. Nunca voy a olvidar el primer paciente que tuve. Un niño de 8 años que traía una herida en el antebrazo. Le di los puntos quirúrgicos que llevaba la herida. Y el muchachito empezó, chucria, 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 muy contento, porque bueno, ya estaba sanada su herida. Y chucria, en urdu, quiere decir gracias. Y esa misma palabra me la escribió el canciller Bruno Rodríguez. Cuando no recibió, yo le doy mi libreta de diario. Y él me escribe que la primera palabra que íbamos a conocer en ese lugar donde íbamos a trabajar era chucria. Y así mismo fue. Otra anécdota que realmente me emocioné mucho, que fue traer al mundo a una pequeñita paquistaní. Porque en el campamento no teníamos un especialista en ginecología. Y la primera paciente, bueno, pues trajo al mundo a una pequeñita que le pusieron mi nombre. Una de las cosas que me marcaron y que fue muy desagradable fue que me enfermé en Pakistán durante la misión. Hice un sangramiento bastante grande por un trastorno plaquetario que padezco. Y bueno, fui trasladada a un hospital. Allí me recibieron con mucha alegría, con mucho respeto, con mucha profesionalidad. Y en un momento en que yo estaba descansando, me llaman y yo pregunto, ¿quién me habla? Y me dice, te habla Fidel. Y yo digo, yo no conozco a ningún Fidel. Entonces con una voz muy suave. El comandante me dice, sí, yo creo que sí conoces a un Fidel, que es tu comandante. Bueno, ahí me quedé en silencio. Lloré de la emoción. Entonces me preguntó cómo me sentía, que si tenía familia. Yo le dije que tenía dos hijos en Cuba. Y en ese momento él me dijo, ¿tú quieres hablar con tu familia? Y bueno, yo le dije que sí, que quería hablar con ellos. Y él puso una llamada. Cuando llamé, el niño es quien me sale. Y me dice, ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá me está llamando. Nunca interrumpió la conversación que yo tuve con mi familia. Antes de terminar la conversación con el comandante, él me dice, no se preocupe, doctora. Usted va a llegar, viva la patria. Esta anécdota yo se la conté a un profesor de la Escuela de Historia. Y él me dice, Amarili, él hizo como en el Gran Mar. Tú eres Roque. Él no te dejó atrás. Él me salvó la vida. Aún conservo muchos recuerdos, que me son muy gratos. Volverlos a revisar, volverlos a tocar. Conservo mi traje de nieve, el sleeping, la mochila que fue con la que hacía los terrenos. Y bueno, todas las fotos, que son un recuerdo, son un tesoro para mí. Nunca más tuve la oportunidad de conversar con el comandante frente a frente. Pero sí, una de las cosas que tengo que cumplir es ir a visitar su turma. Creo que no estaría conforme conmigo misma, si no le agradecería por todo lo que hizo conmigo. Dicen que...